Seguimos con Salsará en el escenario del Bilongo ¡Vamos maestro! ¡Párate mi amor! Sabes el dolor que se siente cuando uno tiende al amor que se ama Piensas que se acaba el camino y que las luces en tu vida se apagan No llores más, no sufras más, ella está dentro de ti Ahora que ella está en el cielo, tú no dejes morir los recuerdos Que viviste junto a ella, que fueron bellos momentos Por eso a ti nunca te olvido, porque fuiste un amor tan sincero Y al final del camino, escucho tu voz que me dice te quiero Espérame, un día llegaré, gritaré juntito a ti Y te agarraré las manos Gritaré que estoy contigo Te daré un beso en la frente Y diré sueño cumplido El amor no se olvida cuando es un amor sincero Te pido que me cuides y me protegas desde el cielo El amor no se olvida cuando es un amor sincero Te pido que me cuides y me protegas desde el cielo El amor El amor Cuando la tuve en mis corazones Cuando al cielo se tuvo que ir El amor Porque la amé demasiado El amor Y ahora solo me queda sufrir El amor Él es el amor El dolor Es el olor El amor Hoy solo le pido a mi Dios El dolor Que algún día nos duque a los dos El dolor Y pensar que un día te tuve entre mis brazos mi amor Siempre te recuerdo Te lo dices Orquesta Salsara otra vez ¡Uy! ¡Rico, mami! ¡Salsara! ¡Rico, mami! El amor No sabes como te extraño El dolor No sabes cuando he llorado El dolor Ahora que estas en el cielo mi amor El dolor Te necesito a mi lado El dolor Eres la luz que me ilumina mujer El dolor Mi corazón te ha llevado El amor Él es el amor El dolor Es el dolor